A veces tenemos en nuestro interior algunos pensamientos que son sucios y no nos gustan. Querríamos echarlos fuera, pero vuelven y nos incordian y nos incordian y parece que no hay manera, ¿no? Es el aguijón de la carne del que ya hablaba San Pablo. Es un demonio y querría que no le conociéramos. Por eso yo hoy os lo voy a demostrar. ¡Ah! ¡Suelta! ¡Suelta! Lo he agarrado para vosotros. ¡Suelta! 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 Bueno, es el aguijón de la carne. Es un demonio. ¡Ah! ¡A mucha honra! Bueno, 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 pues venga. Aguijón, eh... Pórtate bien. No, no le da la gana. Bueno, bueno, ya sé que no te da la gana de portarte bien. Bueno, pues hoy vas a colaborar con nosotros. No. ¿Por qué no? No. ¿No vas a colaborar? No. ¿Y por qué no? ¡Orque soy un demonio! Bueno, bueno, pues vas a colaborar aunque no te guste. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Que te lo crees! ¡Que te lo crees! ¡Que te lo crees! Bueno, eh... Tengan cuidado con él porque es un ladrón. ¡Ladrón! ¡Yo! 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 ¡Un ladrón! ¡Yo! ¡Yo! ¡Claro que soy un ladrón, tío! ¡Claro que soy un ladrón! ¡Era! ¿Quién nos roba? ¡Eh! ¿Quién nos roba? Bueno, pues, eh... ¡Tú nos robas la felicidad! ¡La felicidad! ¡La felicidad! ¡Eh! ¡Nuecitas de algodón! ¡Eh! 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 ¡Angelitos de chocolate! ¡Eso no existe! ¡Sólo existe! ¡El poder! ¡El dinero! ¡Eso es lo que es real! ¡Eh! ¡Eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Conquístenlo con la fuerza! Bueno, pues no, no, no es así Porque nosotros sabemos que cuando nos damos a los demás Encontramos la felicidad Dar, 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 dar Y esto es, te quedas sin nada Te quedas sin nada Bueno, bueno, no te quedas sin nada porque si tú No entreguen nada No le hagan caso Quédense con lo suyo No, 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 no es así porque si tú Llamas a un corazón con amor Ese corazón se abre Corazón, 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 corazón Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Eso es mentira Eso no dura Eso no dura Eso es mentira Lo único que queda es lo tuyo El dinero, el poder Lo que tú tengas No te dejes engañar Y agarra lo que tengas Bueno, bueno, no te vamos a hacer caso Porque nosotros queremos Ayudar a los demás Bueno, y... ¿Y qué? No, no, que voy a seguir ¿Qué, qué? ¿Qué voy a seguir? Yo me largo No, no, aquí te quedas ¿Eh? Largo No, 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 no Miren, y si tienen alguna caída Pues acuden a la confesión ¿Qué? Que acuden a la confesión, les he dicho a los chicos ¿Al cura? ¿Al cura? Sí, claro, al cura ¿Uno como tú? Sí, 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 sí Al cura Déjenlo tranquilo al tío ese Al cura No me hagas reír Soso ¿Cómo soso? Soso o río ¿Yo? Sí, aburrido, triste, soso Ay, tírate la cara Bueno, y si pueden, también, pues Reciban el cuerpo de Cristo Porque es el alimento de la vida eterna Yo requiero chorizo, ¿sabes? Un cazolito ¿Quieres un cazolito? ¿Un cazolito irlandés? Uy, me encanta el cazolito irlandés ¿Cremoso? Ay, 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 sí, cremoso ¿Con acequitas? Ay, ay, ay Oye, me estás sentando Claro No, eso nada Bueno, pero No, no, no Por un cazolito no, eso nada Sí, claro Claro, empezamos con las cosas pequeñas Y después te llevas tú Las gordas Ay, 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 ay Y recuerden Que tenemos un nombre Sobre todo nombre A ese nombre Tiemblan los demonios No lo digas No lo digas No lo digas No lo digas Lo voy a decir No lo digas No lo digas Lo voy a decir ¿Qué? ¿Qué haces? Muerdo ¿Y por qué muerdes? Soy demonio Y no quiero que digas Ese nombrecito Ay, ay, ay Suelta, suelta No Pues sí, vamos a decirlo Una, dos y tres Jesús Ah Ya se fue Bueno, pues ya saben ustedes Pronuncian el nombre de Jesús Y se acabó Hasta otra